El día de hoy está en la mañana de comer mierda con toda la gente que tenemos. Es un pene inmensa, otro año perdido. Un año, una granja, una granja, una granja, una granja, una granja, una granja. ¿Qué pasa bien? ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasa con la copa 9 de hoy? ¿Qué pasa con la copa 9 de hoy? La copa 9 de hoy. ¿Qué pasa con la copa 9 de hoy? 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 Estamos acá, ponemos plata y no vinimos a Bogotá para sacar estos chicos de remitir. Alguna vez hay que sacarlos. Nos ponemos para sacarlos, nosotros pagamos el abono, tenemos todo. Nos pagamos el calor y estos psicopotas paran para tomar algo. Y es una falta de respeto para nosotros. Que piensen un poquito en estas notificaciones. En todo el año no ganaron un partido importante, que tenía que poner todo el buen. No ganaban. Una manga de boas. Oscar no vuelve a más. ¿Cuántos pies están jugando, piensa que lleva campeonato? ¿Cuántos pies están jugando al campeonato? No ganamos más. ¿Cuántos pies están jugando a nada? A nada sin juego. ¿Cuántos pies están jugando? Si no hay un equipo señal. Después tenemos que escuchar al pelotudo. Habla de la final Ahora va a decir que nos queda la final De 15 puntos sacamos dos Un equipo que no tiene alma No tiene huevo, no tiene carajo Como mierda vamos a jugar así Hace 28 años lo vengo siguiendo A mi viejo, lo banco fuerte A Valdeferro, pero Gerardo de Lorzú Te amo, gracias por hacerme hincha de Ferro Y cuatro años en la B A los dirigentes no les interesa ascender No puede ser que Ferro esté 800 partidos Nacional B Es una denuncia Es una denuncia La concha de fumar Hay que putear a la prisión para que venía a votar la jueza Es esa Pero bueno Volvemos a la trancación Triste Una bolsa de gato, querido Una bolsa de gato De la presidencia hacia abajo Fracas Ligue los cambios porque es Acuá Gómez El mejor, el único que la cortaba y se la da a un compañero El que creó situaciones de goles De Tamar, serenate para definir, papá Te la creás, pero serenate para definir Saca a Gómez, que me explique Metió 3-9 El segundo tiempo no llegamos nunca más Que expliquen los cambios Que expliquen los cambios Porque hace cuatro o cinco partidos Que dice finales, finales, finales Ustedes lo saben, dice finales Y 3-9, metió No llegamos nunca más Saca a Gómez El único que se la da a uno de verde Increíble Gracias Más información La Biblia Gracias.